hola qué tal amigos buenos días estamos a 24 lunes 24 de julio el día de hoy vamos a ir a lo que es este puerto adolfo lópez mateos vamos a ir a conocer ese lugar yo no lo conozco fíjense ahí es donde ese lugar muy famoso por ir a ver la ballena gris entonces yo nunca he ido ahí a ver la ballena y nada más a puerto chale y en realidad no conozco se ve que hay unos manglares muy bonitos y todo eso miren son las 8 de la mañana queríamos salir temprano pero no nos levantamos así que nos quedamos dormidos bueno estamos aquí en el hotel en ciudad constitución vamos a hacer el parecer es como una hora de camino pues acompáñenos en este recorrido de una vez caldo de res pues muy bien y vamos llegando aquí a lo que es ciudad insurgentes le hicimos unos a lo más unos ocho minutos yo creo de aquí de ciudad constitución aquí a ciudad insurgentes vamos a ver dónde está la desviación para puerto adolfo lópez mateos de hecho aquí ahorita vamos a ir más adelantito está la desviación hacia hacia la derecha mira aquí venden naranjas también hacia la derecha que es vas hacia loreto para allá para arriba ya te vas hasta tijuana aproximadamente si ya estoy viendo que le interesa ir a balandra verdad bueno bien amigos acabamos de pasar lo que es la entrada la desviación hacia loreto lo que pasa que nos entró en llamada telefónica aquí a la este recepcionista de la agencia explorando con sergio vázquez todos los tours en los cabos y en la paz de acuerdo en que lo pueden reservar con nosotros los más seguros los más confiables y los más padres entonces ya estamos aquí venimos cruzando lo que es ciudad insurgentes vamos a buscar lo que es la desviación aquí del antito y pues si así nos traen a veces para que llamen amigos y reserven ahora en vacaciones o cualquier fecha que vengan todo el día están entrando llamadas para que pregunten sus dudas ahí están los teléfonos oficiales pueden mandar whatsapp o pueden marcar entonces vamos a seguir el recorrido pues muy bien miren qué curioso no sé si se alcanza a ver en los cables de luz hay unos nidos de pajarito que hacen unas rueditas como con pelusitas que parecen o sea así como un virus forman así una bolita de un virus bueno ya pasamos lo que es aquí ciudad insurgentes ahora nos queda buscar la desviación hacia puerto san carlos debe estar por aquí cerquitas ok miren amigos ya llegamos aquí está la desviación a puerto adolfo lópez mateo miren aquí vamos a estar la desviación vamos a hacer la vuelta así un poquito rapidito porque traigo ahí una camioneta muy pegada que no le bajó la velocidad del amigo ok esto es nuevo para mí dicen hoteles ballenas paseos en lancha playas puerto lópez mateo restaurantes importante porque no hemos desayunado vamos a ver que desayunamos ahorita por allá bueno vámonos hasta el infinito más allá vamos a ver a lópez mateos a conocer ahí los manglares y a ver qué hay de diversión por allá bueno pues este es el tramo carretero se ve bien hasta ahorita la carretera está un poco angosta como todas las carreteras de acá pero está bien vamos a ver vamos empezando el trayecto nos no vi exactamente cuántos kilómetros han de ser saliendo de construcción decía 50 y cubo le han de ser aquí unos 40 kilómetros yo creo 30 y tantos para llegar ahí a lópez mateos qué curioso aquí el está seco completamente todavía no parece que no ha llovido por acá de hecho ni nos cago de que hay una lluvia el otro día nada más y pintó algo verde pero ya no aguantó y ya se secó con el calor que está haciendo pero vengan disfrutando del recorrido fíjense que aquí en el en el recorrido de acá del por la baja digo a pesar de que tenemos la recta más larga del mundo o sea que la deviación miren es seguimos agarrando rectas 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 por todos lados allá va un carrito allá va un carrito vamos a alcanzarlo ahorita dice aquí el encanto hacer a unos terrenos o a lo que sabe pero mira que cómo cambia la de la vegetación de acá abajo de trapados cabos aquí y otro hay unas plantas diferentes por este lado de acá vegetación puede decirse no está todo seco hay mucho arbusto pero pero si hay unos cactus diferentes a los que salen allá bueno allá lo que es el horizonte de hecho miren aquí en los postes de esta área de por acá de San Carlos, López Mateos hasta Punta a ver cómo hemos ido en los postes de luz instalan unas como unas tablas como jabas para que lo usen de nido los halcones pescadores acá hay mucho halcón pescador me imagino que ahorita que andemos ahí en López Mateos ahí mismo en la ciudad en el pueblo va a ver entonces allá a lo lejos en el horizonte y ya se ve parece que es el lugar ay 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 a donde vamos parece que ya estamos cercas y así es amigos hicimos que hay unos 25 minutos de volar a 20 minutos yo creo de la desviación hacia aquí pues ya miren aquí estamos en lo que es dice bienvenidos Sergio Vázquez y familia a Puerto Adolfo López Mateos no sé si alcancen a distinguir ahí en el poste lo que les decía miren los nidos de los de los halcones pescadores ah mira aquí si hay un tanquecito una gasolinera si hay una bomba una bomba puede decirse bueno miren pues esto es López Mateos acompáñenos a conocer aquí la avenida que es del auto desde la cabina viajen con nosotros ahora sí que esto es nuevo para mí bueno para nosotros nadie no había venido aquí todavía no a ver a ver vamos a ver la colita si no la mueve ahí está mira mira tiene su su avenida principal con lámparas dice restaurant la unión restaurant convoy o bomboy desde ahí muy bien llegamos a López Mateos y como todos los pueblitos lo primero que encuentras es un expendio modelorama a ver aquí que hay estas son las escuelas dice papelería de 10 esto es una ballena pintada aquí en esta que es la escuela dice escuela primaria república de cuba orale donde están de vacaciones todos los chamacos chamacos vamos a ver que entonces vamos a darle a a ver si llegamos a ahí al al muelle al puerto pues salen los paseos y a ver estoy viendo unas fotos de unos manglares que hay aquí dice aquí hay un hotel que se llama hotel el refugio cuarto de renta es un hotelito chiquito aquí está el expendio de la tecate la entrada estaba desde la modelo y aquí ya llegamos al expendio de la tecate debe haber algunas letras de esas las famosas letras para tomarse la foto ok a ver dice aquí whale tail in cola de la ballena in va a ser un hotel yo creo dice avistamiento de ballenas y embarcada de ballenas restaurante a la derecha ok vamos a ver para acá está grande aquí aquí está la plaza pública ahí está el kiosquito dice cerremás sí bienvenidos hermanos peregrinos dice aquí está el templo me imagino que es derecho aquí está una ballenita en esta glorietita vamos a ver por acá será derecho será de la derecha dice restaurant cabaña brisa digo que derecha porque no he visto ni un letro que diga desviación hacia el embarcadero como le va mira la bugambilia esta arriba del almendro mira esta otra que bonita bueno aquí venimos pasando por otra escuelita a ver si se me viene la cámara me quedo me duermo dice señor oficial como está hay clases no veo como se llama esa escuela no le vi el nombre ahí el arbolote ok esto es López Mateos los girasoles aquí están los soldados la zona militar dice aquí se ven de pescado pescado está tapado no se me hace que sabemos equivocado pues para allá se veía como la playa dice tunatur avistamiento de ballenas whale washing tunatur pues es que decía aquí mira aquí está ya ven no hay que desesperarnos dice aquí está sport fishing restauran el camarón feliz bueno aquí dice que demos vuelta pues el giras está un halcón pescador viste ah mira acá está un faro y avistamiento de las ballenas esta zona debe ser de restaurantes pero todo está cerrado restauran aquí a candy quien sabe si habrá por abrirán por temporada es que es en diciembre enero febrero y marzo la temporada de la ballena ahí están los halcones parados en el alambrado mira de veras pero no creo que el agopero alcance a cantar hasta allá ahorita vamos a encontrar algunos ok aquí está el faro dice llegamos donde está uy a ver si dejan pasar santuario de la ballena gris puerto adolfo lofe mateos y aquí es donde están los bailares yo creo verdad si ahí está la playa está una pluma pero bueno nos vamos a meter así como que vamos a voltear para otro lado así como que no queriendo la cosa que dice alto ahí andan unas personas adentro a ver mira aquí está santuario de la ballena gris no ahí están unas señores ahí dice baños están cerrados todos los tours están cerrados mira ya saben las letras puerto lópez mateos ahí está un cafecito el rincón marino creo que no está todo cerrado por temporada yo creo bueno pues ya llegamos aquí a ¿mande fría? piso un chicle piso un chicle el señor que está ahí sentado atrás él lo tiró porque si no cómo va a haber un chicle ahorita aquí pues está muy tranquilo el día de hoy buenos días buenos días buenos días no hay nada hoy no está tranquilo está tranquilo aparte de las ballenas ¿qué más hay aquí como de para visitar oiga? pesca deportiva y delfines y las dunas las dunas son allá en frente los manglares las dunas son allá en frente pasando el agua ajá y los manglares también manglares tenemos 60 kilómetros de manglares de manglares ándale 60 kilómetros si si quiere pasearse en panga pues estaríamos hablar de alguna persona alguna persona o sea aquí el auge es en diciembre enero febrero por ahí marzo cuando es la temporada de la ballena y la pesca deportiva empieza en octubre en octubre ajá que agarramos más la fecha nosotros ahorita no, de hecho no porque la pespa ustedes solos ajá o vamos a ir a conocer ahí muchas gracias dale bueno como vieron no vengan en julio vengan en diciembre enero febrero en marzo y después vengan en la temporada de la pesca en octubre que se dijo bueno vamos a ver queremos ir a las dunas pero es cruzando el charco no hay embarcaciones tienen que ir a buscar a alguien que venga y nos quiera llevar pero vamos a conocer aquí miren ahí está el muelle me imagino que ahí es donde salen todos para para las para allá para las para las dunas pues sí para las dunas y las ballenas vamos a sacar las letras oye Frida puro manglar no aquí va a haber unas jaivas gigantes órale pues sí las dunas están allá en el islote de enfrente bueno pues cuando miren ahí están las letras vamos a ir a tomarnos la foto en las letras nos gastamos como unos diez mil pesos para venir a tomarnos la foto en las letras bueno ahí están las famosísimas letras de puerto Solope Mateos y ahí viene la ferida miren no te vayas a calle ahí está pues ahora sí que no no es la fecha la que venimos nosotros esta vez pero pues miren ah miren este ya viste el monumento este el monumento dijera Don Ramón y la Chilindrina el monumento a la ballena gris está padre está grande ahora vamos a tomar una foto aquí y aquí están pues ahora sí que las letras vamos a a cruzar el muellecito del desembarque aquí embarque desembarque se ven demasiados peces ahí saltando en el en el en el mar aquí en el agua en los manglares miren muchas especies garzas aves el agua pues tiene otro otro tipo de color de este lado de acá es más más oscura que allá en el lado de la paz y de los cabos recuerden que son manglares estamos acá en el lado del pacífico ahí están garzas gaviotas órale pues nunca he venido a lópez mateo y brincan los peces aquí a lópez mateo de hecho se ven algas aquí miren abajo de muchas algas plantas padre no ah miren allá hay unas palapitas de hecho pasa el pelícano la gaviota volando y se ve el movimiento de peces miren por todos lados aquí a ver vamos a ver qué son las aves yo creo que no va a estar profundo aquí vamos a ver acá qué es lo que pescan esto es lo que ha pescado o es la carnada es la carnada son como que son sardinitas son mojarras mojarras mojarritas si allá ahorita sacamos un ¿qué es Daniel? un parguito un parguito un parguito hay parguito si como hay peces ahí abajo pura sardina pura sardina ¿qué es lo que sacan un parguito curvinitas parguito la ropita muy bien jaiba también hay aquí pulpo a veces a veces si hay este es el parguito que sacó la señora lo sacó la señora lo puedo ver está bien resbaloso va a caer y va a salir perdiendo aquí con la señora este es el parguito miren ¿cómo lo hacen empapelado relleno o filetado filetado órale miren acá hay peces de adentro está tranquilo el turismo ahorita para acá no es temporada en los primeros meses se llena aquí de gente enero febrero marzo es lo más fuerte ahorita puro puro avistamiento de aves así nomás las dunas las dunas la ruta de los manglares ¿dónde es? que se ve así vi unas fotos que se veía así como para allá para adentro por este canalito para allá en calle apenas en calle está pidiendo para allá o en lancha en lancha si está lejos si está lejos ahí está bueno vale pues gracias ¿cómo se llama usted oigan? Daniel Daniel mira aquí estamos hablando de don Daniel anda pescando ahí voló lave bueno pues vamos por el por el dron para volarlo tantito y sacar unas buenas tomas miren que bonita se ve la la postal de aquí hacia allá donde están las ballenas fíjense que curioso comenta la señora que aquí estamos de muelle de hecho aquí embarca en la fluta de embarcación pero aquí es la aquí es la la ruta de la ballena aquí entran del mar abierto por aquí pasan o sea que de aquí las puedes ver estar viendo pasar aquí órale ¿no? qué cosas qué cosas unos pescadotes ahí abajo miren estoy viendo una cantidad enorme enorme de peces de fauna aquí yo no sé si la cámara alcanza a captar ahí andan unas yo creo que son lisas grandotas y vean el movimiento del ay de esto también se mueve en el mar se escucha están brinqui brinqui está increíble la fauna aquí o sea lo que ha de ver ahí abajo los peces la cantidad de miren les voy a poner la toma ahí a ver si acá está el ruido vean ahí el movimiento del mar y todo eso es movimiento de peces y grandes se ve que sacan de veces la aleta y eso peces grandes miren pues ahí están viendo a ver cómo pescan y vean las las garcitas estas qué curiosas miren qué bonita postal de aquí hacia hacia donde está la ballena ok está demasiado tranquilo pues es que no hay absolutamente nadie ahora sí van los señores ahí y la parejita de señores que están pescando pero cómo hay vida en este lugar en los manglares estos miren qué bonita toma les estoy sacando ahorita o sea cuando hoy como brincan los peces cuando vienes de pues aquí en la lancha me imagino aquí viendo las ballenas te bajas así vienes bien motivado miren esta garza bien motivado así y vas viendo ahí la ballena gris que es la que está en esta área aquí vienen a nacer los vallenatos y todo eso miren qué chulada esto es México amigos estas son las maravillas naturales de México y esta es Baja California Sur y este es el municipio de Comondú le andamos conociendo no es fecha no es temporada pero saben también a mí se me complica un poco a veces las fechas porque pues recuerden que yo no sé como los demás youtubers que que no tienen hijos no tienen familia o algo así ahí se metió un poquito entonces se me complica a mí los los viajes en algunas fechas para traer a la familia pero bueno hoy venimos a grabar aquí que chulada de hecho vamos voy a ir ahí al al sombrerudo ahí al carro por el el drone y por la cámara para sacar unas buenas fotos aquí del lugar miren aquí están todos los prestadores de prestadores de servicios si me han notado que ando tosiendo de repente a veces es que anduve anduve malo me dio gripa y tos y después me dio una cosa como asma así se me dio al aire entonces todavía como que no 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 trae un poquito eso yo no sé si a lo mejor fue COVID lo que me dio no sé pero en cuanto me alivie bien voy a ir a ponerme un refuerzo voy a hacer que se queden sin youtuber también miren ahorita que la temporada está tranquila en todos estos lugares de acá bueno ahorita empiezan las vacaciones ahí en Los Cabos y en La Paz si hay bastante gente bastante turista vamos a empezar a grabar que les parece también lo que es la la gastronomía lo que es la comida explorando con Sergio garnacheando en la baja que les parece amigos bueno aquí ya llegamos al al sombrerudo vamos a a bajar mi mochila traigo las cámaras y el dron ok aquí traemos nuestra hielerita tenemos una sombrilla y así pero pues no creo que nos vayamos a quedar y las dunas pues no y queremos ir pero es allá enfrente y no hay no hay embarcaciones o sea pero bueno acompáñenme vamos a volar al dron a conocer este bonito lugar también recuerden que creo que es en marzo voy a checar aquí les voy a que les digo se me da la voz un poquito que es el marzo cuando aquí es el festival de la ballena se pone muy padre me han dicho yo nunca he venido pero tengo amigos comunicólogos y todo eso que vienen a cubrir ese tipo de eventos que es aquí viene mucha gente de hecho este es el punto este es el famoso López Mateos para las ballenas y bien yo no sabía que aquí luego pasaban que entran aquí o sea imagínense la cantidad de ballenas que has de ver y con sus ballenatitos aquí te subes a la lancha por eso he visto que aquí te salen así bien cerquitas en un ladito vamos a ver si para el próximo año en esas fechas vamos a venir vamos a venir a ver la ballena vamos a venir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué sacaron Frida, Diego? Nada. ¿Cómo que nada? Se le fue la piola. No, a la Frida. ¿Había picado uno? Sí. ¿Sí? Hola, Frida. Y se te fue el pez. Hombre, a lo mejor yo había sacado un delfín. Ya es que andaba una familia de delfines aquí. ¿Sí los viste? Este pez ya quedó todo traumado. ¿Eh? Eran tres peces. Ah. Y al Diego se le fue un pez. Entonces agarró otro. Pero se lo encajó arriba de ellos. Ah. Y luego se llevaron al otro y se quedó. Quedó un pez nomás ahí. Sí. Órale. Este se sigue moviendo. Sí, ¿verdad? Mira, mira, mira. De hecho, esta es la... Sí, está vivo todavía. Con esto sacan a los peces, mírala. Es la... Sí. ¿Me pescaron ahorita? Órale. Bueno, vamos a ir a buscar un lugar para desayunar. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Ay, el libro va a regalar. Déjale. Vamos a mirar. Ahí se van a mirar, mire. Ok, ya le dimos su calcomanía a la señora. ¿Cuál es su nombre? Gloria. Gloria, la señora Gloria. ¿Viene a pescar seguido aquí? Sí. ¿Sí? Sí, venimos de seguida. ¿Y qué es lo más grande que ha sacado aquí hoy? Garropa. 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 Ya sí están... Sí. Están grandotas. Es que hay mucho pez. Se ve que brinca mucho por aquí. Sí. Yo te iba a grabar los delfines, pero me lo espantó la lancha. Está abriendo. Y buen tarde ya se hará tomado en aquí. Ah, sí. Es más temprano. Sí. Bueno. Nos vemos, señora. Gracias. Gracias. Adiós. Salud. Ahí ya lo vamos a hacer famoso. Sale. ¿Cómo me dijo que se llama? ¿Qué se llama? Daniel. Ándale, pues. Gracias. Bueno, entonces, pa. Febrero me dice que es el festival de la ballena gris aquí. Voy a checar en internet y aquí en lo que les estoy diciendo les voy a poner la fecha. Entonces vamos a venir para esa fecha próximo. Próximo año. Así que, amigos, aquí de López Mateos, por aquí los vamos a saludar en esa fecha. Órale, qué bonito. Está bien tranquilo. Me dice la muchacha que ya fuimos a San Carlos. Mañana vamos a ir ahí a San Carlos, que es similar aquí, es similar, son manglares y todo eso. Y, este, le dije que íbamos a ir para San Juanico, pero parece que la carretera, me han comentado que no está muy buena de la tormenta. Y la vez pasada que fui me reventó una llanta. Entonces, yo creo, y la fecha la verdad es tan difíciles ahorita. Está solo. Estamos explorando, pero bueno. Vaya, vamos a ir a San Carlos. A conocer. Que conozcan ellos. Yo fui una vez, hace poco fui a grabar ahí unos. Fuimos al tour de las ballenas. De hecho, desde San Carlos. Nos llevaron hasta Puerto Chale. Estuvo buena la aventura. Ahí con nuestro amigo de Mad Day Day Bean. Ahí pueden rentar los tours. De hecho, creo que en octubre se viene la temporada del Marlin, de pesca. También, creo que manejan un... Hay algo bien curioso aquí que se meten, se hace la bola de cardumen. Y están todos los peces comiendo. Y están los Marlins también, los atunes, todo eso. Entonces, se meten con snorkel a ver todo ese show ahí. A estar chilo. Eso es como en octubre. ¿Ya vieron todos los cangrejillos que hay aquí? Está buena la fauna. Bueno, López Mateos. Estuvimos aquí en tu muellecito para ver la ballena gris. Y aquí es donde nacen también. De hecho, me llama mucho la atención el piso, miren. Hay ballenas. Hay estrellas de mar. Muchos caballitos de mar, miren. ¿Me vieron? Como que pusieron moldes. Y ahí... Pues se ve bonito, se ve bonito. Bueno amigos, pues ya nos vamos. Vamos a buscar un lugar para desayunar. Estamos en López Mateos. Una vez que nos comentan que ya no puede estar el auto aquí adentro. Creo que no dejan pasar ahorita. Y nosotros nos metimos. Vamos ahí a desayunar algo. Bueno, miren, aquí nos movimos. Hacia acá decía embarcadero. Salida de embarcadero. Entonces aquí es la salida del embarcadero. Vamos a ver qué vemos aquí. Miren, este es el embarcadero. De hecho, ahí están los manglares. De hecho, allá están las dunas. Entonces, platicaron que esta ruta, ¿cuántos kilómetros tenía de manglares? Este era hasta... 60 kilómetros. 60 kilómetros de manglares hasta San Carlos. Algo así. Algo así, comentó la señora. Entonces, miren. Entonces, las pangas que estábamos viendo ahorita pasar allá. Salen de aquí. Y ahí están dando la vuelta. Entonces, aquí está la raza pescando. Vamos a ver. Vamos al chisme a ver qué han sacado aquí los compas. Me queda 5% de pila, amigos. Está a punto de morir mi cámara GoPro. Ok. Ya va a salir ahí la panga esta. A la pesca. Vámonos. Vamos a ver aquí la banda. ¿Sí pica aquí? Más o menos. Un poquito no ha picado. ¿No han sacado nada todavía? Ah, sí. Ahí está uno. Un pez manchado. Órale. ¿De aquí dónde salen a pescar la gente? En las pangas. ¿Perdón? ¿De aquí dónde se van a pescar? Pues, la verdad no sabría decir. La ruta de los manglares. Dale, gracias. Hable. Bueno, amigos. Pues, miren. Ya conocimos otra parte de aquí de López Mateo. Dime si San Carlos. Pues, no han sacado nada los socios ahí. Está triste. Está triste. Van a tener que ir al súper. O allá, miren. Parece que allá limpian el pescado. El pez. Bueno, pues, vámonos. Ahora sí vamos a buscar un restaurante. Porque traemos hambre a una lonchería o algo. Ahí está el sombrerudo, miren. ¡Ay, ja! Andamos en López Mateos. De hecho, aquí no he pegado calcomonías. Porque la verdad, todos los lugares se ven limpios. Los postes. No hay un lugar así que digas. Tiene calcomonías de viajeros. No han venido viajeros casi para acá. Pero no he pegado. Vamos a desayunar. Bueno, miren. Pues, no encontramos ningún restaurante. Digamos, una marisquería. Pero, pues, ahora sí que ya saben que Diego, Freddy y Esther no comen nada de mariscos. Y nos paramos aquí en el mini-súper Orlando. Vamos a comprar algunos. Algo para llevar. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Qué bien. Qué bueno, qué bueno. Pues, aquí, miren. Dando la vuelta aquí en López Mateos. Más que no nos tocó la fecha de la ballena, que es cuando hay gente. Ah, ¿sí ha visto? Ah, miren. Ah, hasta acá me ven, entonces. ¿Qué consejos de seguidores de Esther? Órale, qué bien. Ah, que ya teníamos tiempo que no miramos que no subía video. Sí, ahorita ando grabando por acá. Sí, guay. Anda, ahorita andamos aquí. A lo mejor ahorita le damos a la purísima. A ver, qué sé, cómo estará el camino para allá. Después de la lluvia. De la tormenta del año pasado. Sí. Ah, miren, entonces seguidora. Le vamos a regalar una calcomonía, miren. Ahí le voy a dar una calcomonía, miren. Ah, pues muchas gracias. Ahí para que la pegue por ahí, va. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted, Oiga? José Cenuantes. ¿José? Cenuantes. Cenuantes. Ah, muy bien. ¿Usted es de aquí? Tengo, como que en ese ya estoy de aquí. Ya, de aquí. Más de 40 años. Más de 40 años. ¿Y usted cómo se llama, Oiga? Mario Rivera. Mario Rivera. Igual que José, ya tiene mucho aquí. Tiene mucho aquí. ¿Usted es Guanajuato? ¿Usted es Guanajuato? Ah, ¿y usted dónde viene? De Michoacán. De Michoacán. Ándale, la piedad Michoacán. Mira ahí le voy a dar su calcomonía. Gracias. Para que la pegue en el refri. Me gusta saludarlos. Ándale, vamos aquí a la tiendita. Vamos a comprar algo. Pues es que nomás hay de este yugú. Pues del que quieran. Para aguantar. De aquí a... Ya viste los taquis azules, ¿eh? Ya me están cerrando sus ojitos. ¿No venden empanadas o...? Algo de... Bueno, ya aquí estuvimos en la tiendita. Pues compramos para aguantar. Vamos a ir a la Purísima. No sé cuánto tiempo... ¿Cuánto tiempo estará la Purísima de aquí? No sé. Una hora y media, yo creo. Una hora y media, dos horas. ¿Está bueno el camino? ¿Está bueno? Sí. Ah, pues me lo vamos a aguantar ahorita. Bueno, ándale pues. Vamos a... Miren aquí. Le dimos una calcomonía a nuestro amiguito. Vamos a ayudar del canal, ¿eh? Quiere salir en el video. Dice, quiero salir en el video. Quiero hacerme famoso. Quiero que me vean en todo el mundo. Dice. ¿Cómo te llamas? Deimer. ¿Cómo? Deimer. ¿Cómo? Alain. Alain. Deimer me dijiste. Deimer Alain. Deimer Alain. ¿Está bueno el nombre? Ahora le vamos a... Nos vemos. Espero que les guste mucho. Ándale. Muchas gracias. Eso. Vamos a darle. Bueno, amigos. Gusto saludarlos a todos. Hasta luego. Ayer, amigos. Aquí estuvimos entonces en el mini super Orlando. ¡Vámonos! Bueno, amigos. Pues vámonos de Puerto Adolfo López Mateos. En temporada se va a poner muy padre aquí, amigo. Ahorita está solo. No es temporada. Quisimos desayunar en algún lugar. Pero la verdad no encontramos ninguno abierto. Entonces, pues ahí en una tiendita. Como vieron, ahí compramos. Ahora sí, pues. Chucherías, como dicen. Y pues vamos. Vamos a darle a... Vamos a subir a la Purísima. Para salir de aquí vamos a avanzar. Yo creo que otros 25 o 30 minutos. Para agarrar la carretera. Que va hacia la Purísima. Y vamos a subir otras. Yo le calculo unas dos horas más de carretera. Acompáñenos en este trip. En esta aventura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acompáñenos en este from小心. ¡Suscríbete!